Yo lo quiero invitar ahora, o la quiero invitar ahora, a recorrer conmigo algo que me pasó a mí en mi historia personal, ahora creo que fue el año 2007, 2006, 2008, ya no me acuerdo, pero el hecho es que aprovechando de una relación de un amigo mío que es comandante de una compañía norteamericana de aviación, tuve la alternativa de ir a Denver y él me permitió, me consiguió una credencial para entrar en un centro de formación, es curioso, centro de formación y entrenamiento de pilotos, solo que estaba escrito en inglés y no decía abajo de la República Argentina, sino que es una empresa privada norteamericana, en realidad es la empresa de aeronavegación en este momento con todas las cosas que confluyen, la más importante del mundo. Y me consiguieron una credencial que duraba 24 horas, o sea que prescribía las 24 horas y el centro funcionaba las 24 horas. Lo notable es que mientras estaba esperando para ingresar, se produjo un acontecimiento singular, varias personas de las que estaban ahí me empezaron a hablar en castellano y ahí descubrí que las personas con las que estaba comunicándome eran pilotos de aerolíneas argentinas, pilotos que habían tenido que viajar hasta Denver, hasta los Estados Unidos, para entrenarse. Ahora se ha inaugurado, se ha abierto un centro de formación y entrenamiento para esos pilotos en la República Argentina y en lugar de que nosotros tengamos que ir a gastar allá, ahora lo hemos abierto nosotros acá, tenemos los simuladores de vuelo acá y ahora no solamente nos entrenamos nosotros en nuestro país, sino que además viene gente del exterior a entrenarse a este lugar. Ahora voy a entrar y ahora voy a tratar de recorrer junto con ustedes, porque lo que voy a ver yo lo vi allá en Estados Unidos, pero ahora tengo el orgullo de entrar a mi casa, porque en definitiva esto no es solamente de los que lo fabricaron, o los que lo hicieron a este edificio y compraron los simuladores, sino que es suyo y es mío y es de todos nosotros. Entonces con orgullo les digo, hagan una cosa como si fuera yo el dueño de casa. Vengan conmigo y vamos a entrar acá y vamos a ver de qué se trata. Fernando, ¿qué edad tenés? 27 años. Sorprendí con esa pregunta. ¿Qué cargo ocupás? Soy ingeniero electrónico y trabajo en la gerencia del centro de instrucción, y que tiene a cargo cuatro simuladores de vuelo, en un futuro digamos cuatro simuladores de vuelo dinámicos y tres simuladores de vuelo estáticos. ¿Qué quiere decir dinámicos? Dinámicos significa que tiene movimiento, motion, o sea tiene unos actuadores servoeléctricos y eso le da movilidad en seis grados de libertad al simulador, lo que le permite tener... ¿Cuántos grados de libertad tiene? Seis. O sea que se pueden mover de seis maneras diferentes independientemente. Claro, exacto. Tiene las coordenadas digamos esféricas, o sea se puede mover en pitch, en roll o en yó. Lo que es en castellano, pitch en roll es un lío. Yendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Fernando, un piloto, en el momento que entra en el simulador, ¿ya viene preparado de alguna manera? O sea, ¿no empieza a hacer su instrucción acá? No, no. El piloto cuando viene acá ya es piloto, ya maneja aviones. ¿O aprende acá? No, no. Lo que aprende acá el piloto es a volar exactamente el avión de esa flota, digamos, pero el piloto ya es piloto de una certificación de piloto comercial de primera. Lo que fundamentalmente se realiza es someter al piloto a situaciones comprometidas de emergencia que no, digamos, que no tiene asiduamente en los vuelos, pero sí que necesita incorporar las prácticas. Y estos simuladores que adquirimos los nuevos de FlyShip tienen entre casi 400 fallas distintas en cualquiera de los sistemas que tiene el avión. Puede ser sistema eléctrico, hidráulico, después tiene fallas en cabina, incendios, digamos, emergencia de fuego. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es meternos en el simulador, porque esta fue la parte preparatoria. Ahora lo que me gustaría es entrar y junto a un piloto, un instructor, etc., simulemos que estamos volando. ¿Me acompañás? Perfecto, sí, sí, vamos. Pablo, contame un poquitito dónde estoy. Estoy como copiloto de algo, pero yo recién veía que yo tengo los pies apoyados acá abajo. Si vos movés, a ver, móvelos, si vos movés, eso se mueve, ¿esto pasa en todo avión? En todos los aviones, estos son dobles comandos. Esto, hacia atrás, me da el comando de pitch, quiere decir que a mí me hace levantar la nariz, pitch up, y hacia adelante me hace bajar la nariz del avión. Perfecto. El avión, obviamente, tiene tres ejes de movimiento. Uno es el longitudinal, uno es el vertical y el otro es el yo que se maneja con los pedales. Moviendo los alerones, yo rolo, digamos, las alas. Es como si uno estuviera haciendo este movimiento, baja un halo y sube el otro. Exacto. Lo que tenemos acá es una pista, digamos, que está, obviamente, es una réplica de la pista de Bariloche. Exactamente. Esta es un aeropuerto, este aeropuerto es categoría delta, quiere decir que la realidad es la máxima que alcanza un simulador. Y está simulando Bariloche. Ahí está. Ahí tenemos la potencia necesaria para el despegue. Con los pedales, vamos a mantener la dirección. Vale, ¿y cuándo escuches? Vamos perfecto. El avión está acelerando, esta es la velocidad del avión. Sí. Ves que si yo muevo el pedal izquierdo, el avión se va hacia la izquierda, y si aprieto el pedal derecho, se va hacia la derecha. Sí. Ahora viene lo que se llama una velocidad V1. V1. Es la decisión. Y ahora rotamos, rotate. Yo ahora levanto acá. Sí, podés tirar un poquitito más. Ahí está. El avión ahí está volando. Ahora supongamos que en este momento se plantara un motor. Ok. ¿Quién lo puede preparar eso? ¿Vos o lo prepara el instructor acá atrás? Hay varias formas. Una es reproducir la de atrás, el que esté dando el instructor atrás, que te pueda hacer simular una falla. Y si esto quisiéramos simularlo nosotros, sin que alguien esté atrás, yo te puedo reducir un motor. Entonces yo ahora voy a reducir, Adrián, levemente el motor 1. Y el avión empieza a girar hacia la izquierda. ¿Y yo tengo que compensarlo con esto? Con el guio, con los pedales. ¿Con los pedales? Ahí lo que está diciendo es que el avión se inclino demasiado. Entonces lo que hacemos es poner pedal para contrarrestar el momento que produce la guineada. Y con un avión, con un motor completamente reducido, el avión sigue volando derecho igual y ascendiendo. Bien. Ahora vos podrías, en este momento vos darías la vuelta y volverías a aterrizar. Si tuviera un motor fallado. Si tuviera un motor fallado. Sí. Lo que podemos hacer, si te parece, es aterrizar ahora. Sí. Y podemos probar que nos simulen desde atrás un fuego en un motor. Entonces ahora en algún momento él te va a plantar, ahora va a ver... Lo que me acaban de hacer, tengo una señal de fuego. Y acá me dice qué motor es el que está poniendo fuego. El 1. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es reducir el motor, siempre con la confirmación del otro, para no reducir el motor que no corresponde. Sí. Cortar el motor con esta manija, yo voy a cortar el motor, se va a parar, vamos a ver aquí que se va a parar. Sí. Y luego tirar esto, que se llama un puño de fuego, lo que le va a cortar son los sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustibles del motor correspondiente. Perfecto. Ahí yo tendría que esperar a ver si el fuego se apaga. Mira, como no se apaga, pues esto lo giro y descargo un matafuego. Acá me dice que descargué un matafuego. Ajá. Yo le tengo que dar un tiempo, 30 segundos, para ver si ese matafuego apaga el motor. Puede empezar a llover. Puede haber rayos. A ver. Ahí está lloviendo. De hecho, si prendemos las limpias parabrisas del avión, la visibilidad que vas a tener hacia adelante va a ser mejor. Ahí está granizando. ¿Y salimos igual? Bueno, no siempre. Uno tiene que evaluar antes de salir si... ¿La decisión es tuya, salir o no? La decisión siempre es del comandante. Nosotros nos entrenamos para estar preparados ante una falla. No es que las fallas nos sorprenden. Estamos entrenados. Por eso el entrenamiento es cada seis meses. Y en todos los despegues, en todo el vuelo, en todas nuestras distintas etapas de vuelo, estamos atentos a lo que nos pudiera pasar. Podrías cambiar y hacer de cuenta que ahora tenemos una pista que se llama Ezeiza. No, como que no. Pablo, ¿nos podés poner en Ezeiza? Yo me imagino que como veo el río acá... Exactamente. Esto de acá adelante es Quilmes. Quilmes. Y acá tenemos gente de Quilmes. Tosti. Eso, ahí empezamos suavecito para atrás. Un poquito más para atrás. Ya, es solo. Ahí aterrizás. Solo. ¿Hemos aterrizado? Hemos aterrizado. Hay muchas cosas para impactarse con la naturaleza, ¿no es cierto? El hombre históricamente vive, digamos, impactado por cosas que suceden alrededor nuestro. Pero yo también vivo impactado por lo que el hombre ha generado. Entonces, no sé, debe haber, pero no sé si hay algo más impactante que el hecho de que de pronto una masa, como un avión, pueda de pronto despegar de la tierra, volar e irse y después aterrizar sin que nadie se estrelle, sin que nadie se mate. Ahora, este espectáculo de que el hombre haya sido capaz, no solamente de crear la nave que vuela, sino también crear este artefacto que simula la nave que vuela, con donde uno se entrena, no sé, es difícil de comprender todo esto. En todo caso, la gratitud de la gente de Científicos Industria Argentina, de todos nosotros, para quienes trabajan en esta área o en este área de Aerolíneas Argentinas, que es donde se entrenan los pilotos que después conducen los aviones que nos llevan históricamente a destino. Así que nosotros seguimos con nuestro programa, muy orgullosos de salir de este centro que voy a leer, centro de formación y entrenamiento de pilotos de Aerolíneas Argentinas. En realidad es de Aerolíneas Argentinas, pero como decía al comienzo del programa, hay gente que ahora empieza a venir desde el exterior para capacitarse acá. Que es una suerte de sueño de la Argentina también, o de todo país que pretenda ser independiente. Nosotros seguimos con nuestro programa. Después de la pausa, nos visita uno de los responsables del proyecto que puso en órbita el nanosatélite Capitán Beto. Y llegan las termitas a todo bicho que camina. ¡Ya volvemos! Nuestros valores Nuestros colores Ayer Hoy Y siempre Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Divino el gordo 3 700 pesos Es novedo ¿Estás contento con el hermanito? Sí ¿Qué es el hermanito? Sí ¿Qué es el hermanito? 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 Gran Siena Hay lugar para todos Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos Con Quimela Plus podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Asistencia 0800 4444 4000 ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito?